A puertas de las elecciones generales 2021, la jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Carmen Velarde, sostuvo una reunión con la misión de observación electoral de la Unión Europea, misión de expertos electorales encabezada por el jefe adjunto, Manuel Sánchez de Nogues. Durante la reunión, la jefa nacional del RENIEC expuso el trabajo realizado por el organismo registral y puso énfasis en las acciones inmediatas que se han implementado en el marco de la pandemia mundial, como el uso de las plataformas digitales al servicio de la población con trámites 100% virtuales, a el acercamiento de los servicios a la población con las campañas itinerantes que se vienen desplegando a nivel nacional. Nosotros hemos podido hacerles saber el trabajo que hemos realizado, cómo estamos haciendo entrega de los documentos nacionales de identidad en todo el país a través de las campañas también abiertas, la vigencia que hemos otorgado a los DNI caducos hasta el 30 de junio, la posibilidad de que los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 11 de abril puedan votar con su DNI amarillo también. Todo esto ha sido para ellos de mucho interés, toda vez que ellos están observando el trabajo técnico que elabora, que desarrolla cada entidad de sistema electoral. Por otro lado, la misión de observadores resaltaron las acciones ejecutadas por el ente registral en el contexto de la emergencia sanitaria, como la implementación de los trámites en línea, a fin de facilitar la plena identificación de los peruanos, evitando colas y aglomeraciones en las agencias del RENIEC. Finalmente, Velarde manifestó su compromiso de continuar trabajando para garantizar las elecciones generales del 2021, asegurando que éstas sean libres y transparentes. Tengan la seguridad de que las elecciones que se están llevando a cabo en el Perú son elecciones no sólo legítimas, sino que hay una confiabilidad, una transparencia en el desarrollo de las mismas y, sobre todo, resalta el trabajo abierto que realiza cada una de las entidades del sistema electoral. En nuestro caso, el RENIEC es una garantía del trabajo que nosotros estamos desarrollando en beneficio de la población.